pero me dio me puso roja si me dio duro me dio una pata ok ok mire vea vea explíqueme cuál es el nombre de que todo mi nombre es maría merced y el nombre tuyo explíqueme qué es lo que le está pasando a usted esa mujer nosotros nosotros le hemos un muchachito que no sabemos si es verdad que hijo de mi hijo porque él no está declarado y ella no tiene documentos y se parece a mi hijo tampoco entonces él la deja y donde quiera que se muda ya va a hacerle escándole arranca la puerta y mire y cuando ella la mete en presa porque el niño anda en una condición que eso da pena yo misma le digo a mi hijo toma tienes dos pesos vete a soltar la parte y atienda a su hijo cuando ella se le mete eso que ella va a irse en droga porque anoche él encontró y entonces él encontró comprando droga y en droga cogió la cama y la llevó a mi casa y cogió una mesita de que para que ella negocie y se la quito la llevó a mi casa cuando ella llegó esta mañana yo estoy durmiendo ella me entró a golpe entró donde una hija mía que está enferma se le enfrentó la hija mía y la hija mía ni le contestó porque ella tiene problemas un poco mental y entonces yo le dije salia entonces que mi hija tiene problemas y tú no puedes traer ahí estaba la mesita para que la calle 10 por la parte de arriba de la mina o sea de qué nacionalidad ella ella haitiana ella estaba casada con un hijo suyo y juntos estaban unidos o que él se ha mudado siete veces y las siete veces mi hijo trabaja en plaza lama y allá va ella a decir un grupo de cosas y lo han querido botar a mi hijo de trabajo y él volviéndose loco que no trabaja ni que hacer ya que no encuentra que hacer ya nosotros no encontramos que hacer ya entonces doña hoy fue hoy fue que ella fue entonces hoy mismo le entró a la mañana y a pedra le entró también así fue que te cayó pero a ella con una piedra el nombre de la tierra cuál es el nombre de ella y yo se pone un nombre el nombre que le conocimos toda la vida ha sido que china que china o si ese es un hombre entonces ella cuando ya se tuve a ella porque todos los haitianos nosotros nosotros estamos indefensamente ahí y temen ustedes que le posee a mi hijo de medicinas y ella hace negocio para poder llegar y hay aquí la lavadora y uno de los haitianos que ellas que son amigos de ella con una lavadora nuevecita que todavía se ha pagado 27 mil personas y la pichón con un cuchillo alicio si está hasta que bote el agua sí y miren nosotros no sabemos qué hacer porque la casita de propiedad tenemos un coimadito y ya yo no sé qué hacer yo estoy atormentada y nerviosa y yo y la haitiana ahora mismo dónde está ahora entre todos los haitianos entonces la policía sin como nosotros que vinieramos aquí para que buscáramos una orden de alejamiento porque ellos no saben qué hacer tampoco porque ya ellos han ido a mi casa la policía no sabe qué hacer porque ellos van cada 15 días a mi casa y me dicen a mí mira mi amor ya nosotros sabemos que son gente decente gente de prosperidad porque sabe que la medicina mi hijo mucho y saben que yo soy una mujer que no me meto con nadie entonces no sabemos qué hacer yo dije yo tendré que andar a las 7 venga 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 para acá venga 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 lo que yo voy a hacer